El pisco nunca fue chileno. Descubren archivos del 1588. Esto es un video al que Ugi y yo vamos a reaccionar y no somos nosotros los que decimos que el pisco no es chileno. Ojo con esto, simplemente vamos a reaccionar y vamos a dar nuestra opinión al final del video. ¿Sí o no, Ugi? Tal cual, pero el pisco es peruana. ¿A que tú eres peruana? Bueno, señores, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Entonces, ¡vamos allá! Me he olvidado decir, señores, que este video es gracias al canal. Ven, vayan a ver todos los videos de este canal, por favor. Vayan y apóyenlo. También como ustedes apoyan este canal, vaya donde él y se lo voy a agradecer. Así que ya tú chau. ¡Vamos allá! Durante años la incógnita del origen del pisco siempre ha causado polémica y encendido las discusiones entre peruanos y chilenos. Pues muchos aseguran con total veracidad que el pisco es genuinamente peruano y que, por otro lado, este es de Chile. Sumándole a este también, la calidad y autenticidad de su elaboración. Denominando así a este famoso cóctel como pisco sour. Lo que ha llevado a que esto, entre muchos otros motivos más, genere una guerra comercial entre ambos países por la producción y exportación de dicha bebida. En el 2019, el Perú recibió una propuesta por parte de Chile, estableciendo una complementación de ambos para reconocer sus piscos de manera paralela en el mercado internacional, a lo que el país incaico rechazó la propuesta. Argumentando que no era posible que el aguardiente chileno sea considerado pisco. Pues en ese entonces ministro de Cultura del Perú, consideró que si Chile quiere hacer pisco, deben venir a Perú y aprender a elaborarlo. Tras este portazo, el gobierno chileno, se encaminó en impulsar su propia industria en torno a esta bebida. Hasta el momento, Chile ha perdido varios litigios contra Perú en el mundo. Uno de los más polémicos fue el ocurrido en India en 2019, cuando este país le otorgó a Lima los derechos exclusivos sobre la denominación de origen a la bebida producida en territorio peruano. En su defensa, Perú ha señalado que Chile, modificó indebidamente, el nombre de una región de su territorio, pisco elqui, a fin de apropiarse del término, un argumento que es ampliamente rechazado por el país vecino. Debemos señalar también que tanto como en Perú o Chile, la industria del pisco genera miles de puestos de trabajo de manera directa e indirecta, lo que lleva a ingresos económicos a miles de familias. Pues este producto es exportado a diferentes mercados del mundo entero. Sin embargo, la incógnita del origen del pisco estaría muy cerca de llegar a su fin. Pues durante el 2023, un reciente descubrimiento alude los inicios del pisco al siglo XVI. Pues según este reciente estudio, se remonta a los principios de la colonia, y que se centró en el valle del río Pisco, en la región Ica, ratifica el origen peruano del pisco. Ítalo Cifuentes, un periodista peruano, estableció que según archivos nacionales y extranjeros que datan hasta el siglo XIX, permiten un recorrido cronológico en la historia peruana, más exactamente desde 1534 hasta 1834, pues en estos afirman el origen del pisco como peruano. Cifuentes, enfoca esta investigación en la región Ica, al sur de Lima, en esa región se identifica desde hace siglos la ciudad, el valle y el río Pisco, lo que da cuenta del origen de un producto que, se llegó a consolidar con una identidad, con un nombre, que es pisco. Aludiendo también que existe un documento, que data de 1588 del Cabildo de Lima, donde se especifica lo siguiente, de la mano de los españoles, los indígenas, los caciques de Ica, sembraban uva y hacían vino. Pues esto se puede encontrar digitalizado en universidades extranjeras. Al ser también los indígenas propietarios de viñedos, productores de vino y, posteriormente, del aguardiente que después se denominó pisco, Ítalos y Fuentes sostuvo que se trata de un producto no solamente mestizo, sino también unificador, en Perú. Otros datos pueden encontrarse en el Archivo General de Indias, donde hay una referencia de 1726 a una transacción comercial de aguardiente de pisco, y también existen menciones en los archivos y catálogos judiciales del Archivo General de la Nación. Por otro lado, existen datos del siglo XIX más exactamente en el año de... Muchos datos, Uki. En 1803, unos 20 años antes de la independencia peruana, las autoridades virreinales hicieron un censo en Ica en el que los productores informaron que su principal actividad era la producción del aguardiente y que, de eso viven. En otro documento publicado en España en 1852, se reconocía que en el Perú ya se había generado un método de hacer aguardiente, que era una bebida exquisita y que se llamaba pisco, un nombre que devenía del puerto y de la localidad de Pisco. Según todos estos datos históricos, las investigaciones, los archivos de siglos pasados y este último descubrimiento, es necesario afirmar que el Estado peruano debe insistir en el reconocimiento unánime a nivel internacional en la denominación de origen, corroborando así, lo que por muchos años se ha denominado al pisco como bebida nacional del Perú. Tras esto, más que la certeza del origen del pisco como tal, Sifuentes afirma que el impulso por parte del gobierno peruano para fortalecer la industria del pisco es necesario, ya que este de alguna manera compite directamente con el aguardiente chileno en el comercio mundial de este. Ok, 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 ok. 1588, por si no me equivoco, ¿verdad? 1588, sí, míralo ahí. Entonces, Ugi, ¿esto te da a ti más poder de decir por fin comprobado el pisco es peruano o ya tú lo tenías ya como si el pisco es peruano? No, ya yo lo tenía hace muchos años que el pisco es peruano, pero ya, o sea, eso ya es una prueba más para que dejen de estar insistiendo en que su aguardiente es pisco. Ugi, no me le digas aguardiente a lo de Chile, no sea así. Acuérdate que este canal no puede montar de que tirándole a la gente de Chile. Yo sé que tú eres peruana, pero ¿por qué le dicen aguardiente? Porque así es el trago, el trago es aguardiente y luego parece que tiene algún otro proceso y ya se llama pisco, pues. Ya está, prueba clarísima, pillada. Oye, qué freca tú eres, Ugi. Qué freca la Ugi. Oye, Ugi. O sea, no es nada en contra de ellos, pues, pero hay cosas que ya, pues, no puedes pelearlas, pues, ¿no? O sea, ellos deben de tener sus platos típicos, sus tragos típicos, cosas que ellos mismos hacen. Que no son, por ejemplo, de mi conocimiento, ¿no? Yo no me pondría a decirte, este, si ellos son... Voy a dar un ejemplo, ya. Yo, de verdad, de la cultura de Chile, conozco muy poco. No, no, no estoy empapada de casi nada. Ok. Este, si... Si, por ejemplo, ya ellos fueron los principales creadores del... ¿Qué te puedo decir? Pues del chocolate de maní. Por decirte. Por decir, por decir. Eso es un ejemplo. Yo no voy a agarrar y porque a mí, en Perú, yo también tengo cacao y yo también tengo, este, maní. Hago mi chocolate con maní y digo, el chocolate con maní es peruano. Cuando los que primero lo hicieron fueron ellos siendo chiles. Entonces, ese siempre ha sido el roce que ha habido entre... Entre ellos y entre nosotros. Pues, ¿no? Es como el tema del ceviche, como... Como esas cosas. Haciendo un plato de Sudamérica también empiezan con que no, porque de eso es también de aquí y de allá. Con esto es un tapón de boca para que entonces ya, de una vez por todas, en el 2023, post-pandemia y todo lo demás, asimilen, procesen, entiendan. Y es que es peruano. Oye, yo sé que no tiene nada que ver, pero entra más o menos en el tema esto de quién es esto y de quién es lo otro. ¿De dónde salió? Porque yo lo supe ahora aquí en Perú. Que el arroz con leche, dije que es peruano. Bueno, una cosa que eso es mundial, pero ahora resulta que me dicen que es peruano el arroz con leche. Es que es un dulce limeño. Limeño no, que sea una de estupideces. Este, es un dulce peruano. O sea, el arroz con leche en realidad es peruano, entonces. Lo que yo he crecido y por la cultura que a mí me han inculcado. Pero, igual que la mazamorra morada. No, 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 eso definitivamente es peruano, pero nadie se lo puede quitar la mazamorra. El arroz ambito. Pero yo siempre, el arroz ambito. El arroz ambito es porque en vez de ponerle leche condensada le ponen chancaca. No, es que me da risa el arroz ambito. El arroz ambito porque ponen... Ya, mira, Ugi, el arroz con leche siempre lo han hecho en República Dominicana. Ojo, ojo, ojo. Lo hace tu mamá porque ha vivido aquí. No, Ugi, lo hace todo el dominicano. Bueno, ojo, no estoy diciendo que el dominicano haya dicho que el arroz con leche es de ellos. Sino que yo he visto ese dulce en miles de países. Sí, pero en tu país lo hacen diferente porque en tu país le meten leche de coco. Le meten un poquito de leche de coco. Ya, pues no es lo mismo. Pero, oye, me sorprende de verdad que el arroz con leche sea de ustedes también. A mí esas cosas no me gusta discutirlas porque yo no soy... Bueno, continuamos con el pisco peruano. O sea, este... Entonces, a mí me gustaría saber la opinión de varios chilenos que me dejen sus argumentos ahí en los comentarios. Y no empiecen a discutir los peruanos. Ay, a ti no te van a funear. Siempre me funean a mí. A ti te funean. A veces es que me agarren así. Pero que no empiecen a pelear, por favor, los peruanos con los chilenos. Paz en nuestros corazones. Mira... Por eso no pongo mis redes sociales porque ahorita me empiezan a funear ahí. Te funean. Mira, mejor vamos a hacer algo ya. Vamos a leer un poquito los comentarios. Ugi, yo leo uno y tú leo uno. No, pues esa es mi sección. No, pero espérate, Ugi, yo leo uno. Ya me quito la sección también. Dice una persona que no sé si es de Perú. Me voy a dar cuenta ahora. Dice, la denominación de origen es pisco. Ica Perú. La técnica de hacer pisco es muy distinta al común de agua ardiente que se fabrican en otros países. Continúa tú, Ugi, con el otro comentario, por favor. Pisco es una cosa y pisco sour es otra cosa. Maracuyá sour es otra cosa. No confundir. ¿Ok? El otro lo leo también. Sí, léelo porque está muy bien. La denominación de origen lo dice todo. Pisco es un vocablo quechua peruano que quiere decir ave. También en Perú se hace artesanalmente y hay una ciudad durante siglos que lleva el nombre de pisco. Más claro, el agua. El pisco es peruano para informar a todo el mundo. El que sigue. Los empresarios chilenos no tienen vergüenza de hacer quedar mar a Chile ante los ojos del mundo. Con tal de ganar dinero, no les importa la imagen de su país ante los ojos del mundo. Tienen potencial en vino. Sus asados no posicionan su marca Chile. Yo leo demasiado mal, señores. Yo tengo mil años que no leo. No, lo que pasa es que tú nunca te pones tus lentes por privar es bacano. También. Y por eso no ves nada. También, también. Las luces. El pisco es peruano. El aguardiente chileno no se le compara en nada. Ok. La verdad siempre sale a la luz. Gracias por el video. La compartiré por las redes sociales. O sea, ese es peruana y se siente orgullosa. Yo también. Dice el otro comentario, Ugi. No, acá hay uno grande que voy a leer. Ya, ok. Dice así. Y le puede seguir produciendo que le cambien de nombre referente a la zona donde empezaron sus cultivos para el aguardiente chileno. Y sería su aguardiente bandera. La tienen posiblemente doble destilación y deben agregar alcohol para llegar a cerca de 40 grados. El pisco sour chileno es totalmente diferente al que se prepara en Perú. Y por último dice, por favor hermanos chilenos y sobre todo empresarios chilenos. No engañen a extranjeros con su pisco chileno. Ustedes saben que el pisco es 100% peruano. Por lo que yo estoy viendo ahí hay muchos comentarios peruanos. Pero mi mensaje. Oye, mira ese besazo, discúlpame. No, 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 no. Mira ese comentario. Me dolió. El pisco es peruano. Actualmente los chilenos importan el pisco peruano. Pero ellos no permiten el etiquetado del pisco peruano por una ley que ellos le han impuesto al pisco del Perú. Ellos lo etiquetan como el suyo. ¿Importan el pisco? De nosotros. De ustedes y le ponen una etiqueta. La etiqueta del pisco chileno. Bueno, Ugi, pero eso hay que averiguarlo. Uno no puede decir que eso es cierto. Es un comentario que uno está leyendo, ¿sabes? Este, nada. Yo esto lo tomo como una jocosidad porque de verdad yo no lo digo en broma, Ugi. A mí no me gusta que los países se maten por cosas. Caramba, pero qué palabrerío. Dios mío, jocoso. Señores, qué manera de pulirse. Es que mira como... La gelatina te tiene hidratado. Voy a morir aquí. Esta alguien está loquísima. Ugi. Qué vocablo, Dios mío. Eso es contigo, Ugi. Porque mucha gente me ha dicho, eres gago y habla con la L. Entonces yo me estoy volviendo fino, señores. Y estoy hablando así como que si fueras español, digo. No sé si es, porque así es como si tuvieras un niño y no te tuviera copedado. Ay, señores. Aquí parece que nos tomamos un trago, Ugi y yo, que estamos vacilándonos. Nada, señores. Déjenos ahí en los comentarios qué ustedes opinan de esto. Saludos para mi gente de Chile. De verdad, de todo corazón. A la de Arica, que ya voy a ir a la frontera a comprarme cosas porque todo es barato. No, y yo tengo un primo que duró tres años en Chile y me dijo que es maravilloso. Se llama Jairo. Duró tres años en Chile y luego se fue de Chile a Uruguay. Y dijo que la gente son muy, muy buena, que lo trataron súper bien. Así que saludo para mi gente de Chile. Claro, porque era dominicano, pero si hubieras sido peruano. No, no, Ugi. No, no, no. Los chilenos no están bien con los peruanos. Y espérenme pronto en Viña del Mar, que voy a estar dando mi concierto por ahí. Cuéntame cuando te presentes. Ya ustedes saben, yo ojalá, Ugi, ojalá. Ese fue mi sueño, cantar en Viña del Mar. Pero como ya dejé el canto, cuando viene a ver voy de visita, por lo menos. Así que nada, mi gente, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Esto es Shenet Co. Chau. Ya tú, chao.